Mujer Capítulo 50 Resumen Bahar, que escucha a Yeliz que Yeliz está muerta, de Ene, no sabe qué hacer ni cómo actuar. Desesperado, piensa que el único culpable de todos estos eventos es Sharp. Ante el hecho de que una persona inocente y uno de sus amigos más cercanos murieron, Bahar no quiere esperar más y le pide a Arif que lo llame y lo lleve. Arif, que viene a tomar a Bahar, se da cuenta una vez más de lo mucho que extraña a Bahar. Bahar, que quiere ir a Yeliz, parte con Arif. Sharp, que se siente incómodo con Arif y Bahar yendo juntos, no sabe qué hacer. Sharp, que ni siquiera quiere pensar en que sean amantes, quedará impresionado por todos los hechos de PRL. Bahar, que está segura de que ya no quiere estar con Sharp, empieza a pensar en cómo escapar de casa. Odia a Sharp lo suficiente como para pensar en quejarse a la policía. Porque Sharp provocó la muerte de su mejor amigo. Una sorpresa aguarda a Sirin, que se dirige a su madre. También está muy emocionado de que una nueva persona esté conectada a su caña de pescar.